¿Qué onda, bandas? Somos el bueno, la mala y el feo, y te invitamos a escuchar nuestro podcast. El podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Puero Show! Hay una aplicación donde tú puedes buscar relaciones abiertas. Vaya, en otras palabras, tríos amorosos. En otras palabras, como las mías, nalguita. No, nalguitas, porque son tres. Y el top tres de las ciudades más utilizadas, Houston, Los Ángeles, New York City. Pregunta, ¿tú has estado en una relación así abierta? ¿Cómo te fue? 1-855-370-3100. Señorita Sasso. Sí. Pao Sasso. Dígame. Usted dice que la invitaron alguna vez. Cállate, estuvo bien feo. ¿Qué pasó? ¿Por qué feo? Este, en México tuve una campaña, este, con un hotel en San Miguel de Allende. Entonces, la invita, está precioso. Si no han ido, vayan a conocer, está precioso. Entonces, me hablaron y me dijeron, oye, te vamos a pagar todo el viaje, no sé qué. Ven y promueve el lugar. Y ya me fui para allá, todo. Y el señor dueño del hotel, que fue el que me contrató, pues me escribió. Y yo le decía, oye, una recomendación para ir a cenar. No, pues vete para acá. Oye, una recomendación para esto, el otro, el otro, el otro. Y el último día, me dijo, oye, Paola, mi esposa y yo te amamos. Nos encantaste. Nos caíste súper bien. Queremos que vuelvas. Y yo, ah, con todo gusto, cuando ustedes quieran, yo, feliz de venir. Ajá. Oye, ¿no te gustaría ir con nosotros a cenar? Y yo, ay, ¿a qué hora, dónde? Claro, no, sería un placer. Sí, sí. Y después, ¿no te gustaría estar con nosotros? ¿Eh? Así me dijo Yoko, estar como, así. Y yo, ¿cómo que estar? Espérate, ¿en persona o por mensaje? No, por WhatsApp, por WhatsApp. Y yo, ¿cómo que estar? Sí, es que nos gustaste mucho y nos gustaría ver si te gustaría intimar con nosotros. Yo, ala, qué desdichado. Así, directo, a yugular. ¿Y no aprovechaste? Por supuesto que no. Bueno, no me pregunto. ¿Le dejé de contestar? Era el dueño del hotel. No, hombre, ¿y qué? Le dejé de contestar, me choqueó. Porque imagínate tan directo. Y aparte cuando me dijo, mi esposa y yo, no me imagino a la esposa y yo platicando de esto. Está guapa, está buena. Estaba muy guapa y todo, pero eso no es lo mío. No tiene su número. Y el vato está. Se los manda al grupo, para que los busquen. No, pero sí es algo shockeante. O sea, a mí no me gustó. Si a ustedes les dijeran eso, ¿lo harían o no? Pues dependiendo como usted. Sí, está bien guapísimo el parís. Mira, yo con otro vato, la neta, yo sí no le entro. Pero es Pamela Anderson y un vato. Una vez un amigo me lo propuso también. Sí. Un amigo me lo propuso. Él andaba, no con su esposa, él andaba con una chava. Sí. Y lo me dice, no, ¿y qué es esta chava? Y muy jovencita ella, tenía sus 23 años. Pura juventud en su cuerpo. Y me enseñaba fotos. Colágeno. Me enseñaba fotos y me decía, mira, ¿qué tal? Le digo, no, está muy bonita. Dice, cuando quieras, ¿eh? Entre los dos. Le digo, no. Cállate. Sí, le digo, no, compa. Le digo, yo te quiero mucho, pero no te quisiera ver. Sí, no te quiero tanto. Le dije, no, feo. Perdón. A todos nos lo han propuesto, entonces, en un restaurante también donde era mesero yo. ¿Restaurante? Sí, yo era mesero. Sí. Y el vato me dijo, oye, ¿no te gustaría estar conmigo, mi pareja y todos los tres? ¿El hombre te lo pidió? Sí. Y los dos estaban bien guapos. ¿Y caíste en tus errores? No. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue, feo? Ay, ¿cómo la pasaste? Cuéntanos tu experiencia. ¿A qué hora llegaste a tu casa? A ver, mira, tenemos a Saúl. Hola, Saúl, ¿qué peteado? Hola, viejo. Buenas tardes. ¿Salud? ¿De qué ciudad nos llama? ¿De qué ciudad enferma nos llama, Saúl? De la Fenicera. De Phoenix. Phoenix está en la lista. Está el número ocho de las ciudades que utilizan más la aplicación para buscar tríos. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Cuándo la descargaste? No, pues hace como dos, tres días, la descargaste una experiencia. No es cierto. ¿Cómo comenzó todo esto? A ver, platícanos algo. No, pues había una muchacha que trabajaba conmigo y dice que tenía una pareja, eran lesbianas y querían intentarlo con un hombre. No manches. Y sí, y nos fuimos a un hotel y pues después de esa experiencia tenía ganas de hacerlo otra vez. Y tengo ganas ahorita de hacerlo. Es más, si van a estar en Houston, les tengo una propuesta para ustedes. Ay, cállate. ¿Qué? Sí, pero ¿pago? ¿Mande? No, contigo no, ni lo pienso. Yo, el feo y el pelón. Ay, amor. Perfecto. Yo negocio por ellos, yo negocio por ellos. Mira, ¿cómo estamos hablando? Porque yo no soy gratis. Tenemos a Julieta. ¡Hola, Julieta! ¡Hola! ¡Julie! ¡Hola! Julieta, ¿de qué ciudad enferma nos llamas, Julieta? Tiene nombre enfermo. ¡Julie! De Inglewood. ¡Inglewood! No se ronca por eso. Los Ángeles, número dos, señoras y señores. ¡Más! De las ciudades que más buscan tríos. ¿Tú lo has hecho? Yo sí. ¡Ay, no! ¡No es cierto, Julie! ¿Cómo fue? Cuéntanos. Ok, se resulta que es una pareja que estaba casada, bueno, está casada todavía. Ya no andar ahí, pero una pareja que está casada. Están años de casados, ya teniendo un montón de problemas, estaban aburridos. Pues ya no había como ese excitement, ¿no? En la relación. Entonces, pues al parecer el hombre le propuso a la esposa que, oye, hay que buscar por allí otra morra. Te animas, quizás es uno que te ayuda en nuestra relación. Entonces, pues, yo que estoy soltera y que me animo a todo, pues me hablaron y nos encontramos en una barra. Nos hicimos amigos, le invitaron a su casa. Y en una peda, pues ya saben, yo terminé en el cuarto, yo terminé en el cuarto con el marido pensando, pues, no sé, ¿verdad? Ya en la peda, pues la verdad no sabe lo que hace, pero entra la esposa y piensa que se me va a armar. Y no, que me empieza a besar también la esposa y pues ahí los tres, ya saben, ¿para qué les cuento qué pasó ahí en la cama? Jesús Christ, cálmense, échenles agua a estos, agua bendita para todos, pecadores. No, no, agua bendita, no. Me derrito, no. Cállense los ciencos, quiero escuchar. ¿Y qué más? No, ya se acabó la historia. Ya, ya, ¿qué más quieres tú? Ya ven cómo son, güey. ¿Qué más querías? Señores, vamos a regresar a continuación con Otientra y si has leído la Biblia, la has estudiado, debes de conocer de que Moisés, cuando rescata al pueblo judío y los regresa a la tierra prometida, parte las aguas, parte un mar por la mitad para que pase el pueblo judío. Pues, científicos se han dado a la tarea de explicar esto, obviamente, con ciencia. ¿Qué fue lo que dijeron? Ahorita les platico los detalles. Oigan, de repente nos da ganas de algo dulce, ¿no? Y de repente estás, ay, quiero algo dulce, quiero algo dulce, quiero algo dulce, quiero algo dulce. Chúpale el dedo al pelón. No, gracias. Tiene diabetes. Qué horror. No supe. No es cierto. Ya, hasta sudé del estrés. Pero, si de repente eres esta persona que te da muchísimas ganas de comer siempre algo dulcecito, no te preocupes, te tengo la solución y te digo el guay derrito. ¿Por qué pasan las cosas? Aparecen artefactos en una iglesia católica como por obra de milagro. ¿Qué pasó? Wow. ¿Y por qué aparecieron? Al regresar te lo cuento. Oh. Estás escuchando el podcast del bueno, la mala y el feo, donde tenemos la trampa, la enchufada, mucho cotorreo. ¡Mucho, pariente! Hay un relato en la Biblia que en lo personal a mí se me hace muy bonito, se me hace increíble, se me hace muy inspirador y obviamente habla del poder de Dios. Divino. Su poder divino. ¿Divino? ¿Divino de ahí? ¿Perdón? Disney sacó una película. ¿Qué película? El príncipe de Egipto. El príncipe de Egipto. ¿Por eso gritas tú, loco? El príncipe de Egipto. Pero también hay otra película a mí en lo personal que me gusta mucho también, pero de la vida real. ¿Qué película? ¿Cómo gritas? Se llama la película, creo que se llama así, Moisés. 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 Así se llama nada más. Moisés. Char, 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 este güey. ¿Qué? Char, Charaston Heston. Los Siete Mandamientos. The Seven. ¿Estás loco? Los Siete Mandamientos. Los Siete Mandamientos. Ah, es que faltaron. No, pero se llama Moisés la película nada más, ¿no? Moisés. Tampoco te enoje, nomás estamos publicando. Oye, pero esta escena es algo icónico desde que somos chiquitos, que cuando nos la cuentan dices, ¿cómo algo así en el planeta puede existir? O sea, puedes ir a una playa, puedes ver el mar y de repente imaginar que se parten dos es algo indescriptible, ¿no? Sí, sí, claro. Eso es increíble. Entonces, habla de que cuando Moisés... Imaginártelo es como raro, ¿no? Habla de que cuando Moisés rescata, salva a el pueblo judío también después de otros acontecimientos increíbles como lo que son las plagas y todo lo que hizo y Diosito ayudó para que el faraón los liberara. Sí, sí, sí. ¿No? Digo, la gente que no ha leído la Biblia, pues ahí lea un poquillo. O vea la película. O vea las películas. No es cierto. Moisés, que también era parte de la familia del faraón, no de sangre, pero sí adoptado, pues rescata a este pueblo judío, van rumbo a la tierra prometida. Sí. Judea se llamaba en aquel entonces, ¿no, Cookie Monster? No. ¿Cómo se llamaba? A ver. ¿Tú estabas ahí, Cookie Monster? No, no, no. ¡No grites! Estaban en Egipto e iban a la tierra prometida, que ahora es Israel, la tierra prometida. Por eso, pero ¿cómo se llamaba? ¿No era Judea? No, 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 no era Judea. Judea es una de las tribus de Israel. Ah, ok, ok. Ahí sí me confundí. Bueno, iban a la tierra prometida. Canaán. ¿Canadá? Sí. Canaán. Canaán. Ok, sí, que es el área de Israel ahora donde es Israel. Bueno, pues, saliendo de Egipto, iban a pasar por el Mar Muerto, muchachos, que yo en lo personal he andado por esos rumbos. El Mar Muerto, hagan de cuenta, ¿cómo se los describiré? A ver. Como, no es Cancún, pero sí es, ¿por qué? Lo dije bien, es el Mar Muerto, ¿no? Mar Rojo. Mar Rojo, The Red Sea. The Red Sea. Uy, ya me están confundiendo. The Red Sea. ¿Dónde pongo el nombre? The Red Sea, hagan de cuenta que es como tipo Cabo San Lucas, algo así. El mar, el mar es, es transparente. Pues es rojo. No, ya, ya. No estamos entendiendo. ¿Qué? Teacher. Se llama, se llama Mar Rojo, pero no está rojo, idiota. ¿Ustedes por qué le pusieron rojo, baboso? Pues así se llama, no sé. No, me di lo bien, no seas estúpido. Bueno, ok. Entonces, dice que cuando pasaron por ahí, por el Golfo de Acaba, Acaba es una ciudad que está ahí en el sur de Israel. Acaba de pasar, dicen. Entonces, ahí fue donde dice que se abrieron las aguas y pasó el pueblo judío. Pues los científicos acaban de explicar con ciencia realmente qué fue lo que pasó. Digo, ¿por qué? Rayo Lazo. ¿Qué fue lo que pasó? Que se desmayó. Acuérdense que los científicos, pues por lo general no creen en el poder divino. No, me parece muy interesante que un científico esté hablando de la Biblia. Sí. Porque ellos son, no, eso no existe, eso lo escribió un hombre. Por eso están hablando, porque dan la otra versión. Ellos dicen que dicho fenómeno, de hecho, ocurrió en el pasado, en 1882. A pensé que había ocurrido en el pasado. Dicen que lo que pasa, que cuando hay vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, mueven el agua de un lugar a otro, causando una marea de tormenta que seca parte del océano. Ok. Partes poco profundas y solo lo hace de manera temporal. Entonces, ellos dicen que esto también, según han investigado, porque ya saben que estudian piedras y tierra y todo eso. Sí. Ellos dicen que esto sucedió también en el año 1250 antes de Cristo. Ok. Entonces, coincide, coincide con la historia de Moisés y todo el rollo. Entonces, ellos dicen que el viento llegó, sopló y secó parte del océano y que de ahí fue donde se aprovechó en un lapso de cuatro a cinco horas y posiblemente pudo haber pasado por ahí el pueblo judío. ¡Sabe! ¡Ay! Ahora, yo digo, los investigadores, los científicos, está bien, está chido, investigan todo esto y todo el rollo, pero pues ¿para qué se quiebran tanto la cabeza? ¿Por qué? Pregúntenle al feo, él andaba ahí con Moisés. Hijo de... ¿A poco no, feo? Él les va a dar toda la información. ¿Qué fue lo que pasó? Santo y seña, da el feo. Eso y todo. ¡Qué rico es comer! Comer es uno de los placeres de la vida. Yo digo que sí. La verdad, sí, me encanta. Señorita Paosazo, le voy a hacer una pregunta... Pregúnteme. ¿Incómoda? ¿Cómo? Incómoda. A ver, incómodame. De los placeres de la vida, aquí hay varios, yo digo que son mínimo unos tres tal vez. Sí. Pero dos, la intimidad o la comida. ¿Usted qué prefiere, señorita? Yo prefiero la intimidad comiendo. ¡Ay! ¡Sabor! Golosa. Golosa. Bien glotona. Nunca había escuchado esa. Fresa en la boca y muy bien. O chocolatito, ¿qué prefiere? Ándale, chocolate. ¿Qué prefiere? Chocolate derretido. ¡Ay! ¡Uy, está metido! ¡Ay, no! ¡Ay, sabor! Pensé que llora el enfermo. No, oiga, pero la neta, la comida es algo espectacular. Machín. No, o sea, y aparte, hay cosas tan ricas y tan deliciosas, pero luego uno come, 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 come. Estás lleno, estás a tope. Y engorda, engorda. Y de repente te dicen, otra piecita de pollo. Y tú, no, ya no puedo. Si el pollo no. Ya, ya no. O dices, no, porque quiero guardar espacio para. Para el postre. Para el postre. Y tú, no, pero ya no puedo con el pollo. Bueno, entonces el postrecito, échame el postre. O te dicen igual que lo que me dijo Pau anoche. ¿Qué? No, no, estábamos en un restaurante. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Dónde anoche? Me gustabas. ¿Por qué no me invitaron? Mentiras. Me gusta el último taco para compartirlo contigo. Ay, qué linda, qué compartida soy. Y me da la otra mitad y le digo, ya no quiero. Y dice, no, te lo tienes que comer porque es el taco de los dos. Me lo vendió esta vieja y me lo traje. ¿Y te lo comiste? Claro. ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo le creyí! Pues te va también, mira. ¡Qué buena eres para vender, manita! Claro, contrátenme. A ver si le enseñas también para decirle, feo, te la vas a comer. ¿Para los dos? La mitad. Porque es tuyo. Trae tu nombre. Ah, bueno. La cena. Ay, cochinotes. No, no, pero sí, de verdad, nos pasan muchos. Y hay mucha gente aquí, como nuestro querido Panchito, que le pones un postre enfrente y no se puede controlar. Y dice, yo lo quiero. Y estás piensa y piensa y no puedes. Por algo a nuestro productor le decimos el cookie monster. Nos gustan las galletas. No nos culpo. Ay, mi vida. No, pero la verdad esto es una realidad. Y tú dirás, ¿por qué me pasa esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué quiero algo dulce? ¿Por qué como postre? Pues les voy a dar los tres puntos que analizaron también unos científicos. ¿Por la diabetes? No, no, no. De nutrición. Esta chica, Romina Pereiro, a Infoay, nos platica que primero es esto, que es un hábito. Es un hábito. ¿Qué quiere decir esto? Que tú llevas muchos meses, no, que haces algo muy repetidamente, que llevas muchos meses o años ya acostumbrado a comer algo dulce. ¿Y sabes qué, Romina? Que tu cerebro dice, lo tengo que comer. Esto me suena como mercadotecnia. Sí. Los restaurantes nos han acostumbrado a estos para consumir más. La azúcar, es la azúcar. Es tacañón. La adicción más fuerte en la perra vida. Así es, nos vuelve adictos. ¿Y qué pasa? También este punto me parece muy interesante. Les ha pasado que de repente van a un restaurante, se echan una hamburguesota así con grasita rico. Papitas a la francesa y de repente dices, quiero un helado. Quiero un helado. Pues acabas de comer muchísimos carbohidratos y quieres continuar con el postre. Para darle contra a los salados. Así es. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque cuando nosotros comemos mucho carbohidrato y carbohidrato simple, ya les había dicho que existen dos tipos de carbohidratos. El simple y el compuesto. El simple es el que nos da un rush de energía y después nos tumba. ¿Y el compuesto? Y este es el que te da energía por más tiempo. ¿Qué es bueno? Que es positivo. Ah, bueno. Entonces cuando tú comes carbohidratos simples, o sea, que la adonita, que la hamburguesita, todo lo que se quema rápido. El pan y todo eso. Así es. Que es el pico de azúcar, como el refresco y todo. Así como sube, baja e inmediatamente tu cuerpo te pide energía de nuevo. Y por eso estás comiendo postre de nuevo. Entonces, si no quieres eso, come vegetales, come porciones indicadas, mucha proteína, carbohidrato complejo. Y por último nos dice esta mujer que si comemos rápido. Ustedes comen rápido. Yo sí como muy rápido. Yo mastico. ¿Qué? Yo la desaparezco. El pelón se la traga. Rápido. La desaparezco así. Qué bonita. Se la traga toda. La desvalizo. Y sin masticar, ¿eh? Sí, toda la comida. Ay, qué arte la tuya. Oigan, no. La moto te enseño, maná. Ya no se hará. Ay, ay, ay. Ya. Prosigo, chicos. Si ustedes comen muy rápido y no mastican suficiente. Moral. Porque están o en la computadora, en el teléfono, lo que estábamos platicando. O porque tienes poquito tiempo. Eso no hace que tu cerebro capte que estás comiendo. ¿De vera? No le manda la señal a tu estómago de ya. Estás lleno. Sí, cierto. Y qué pasa, que después te dicen, postre, postre, repostre, repostre, y sigues, come, 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 y como el azúcar te da energía, pues ahí prosigues. Una conchita, un churrito. Oye, sí, cierto. No, pero hay que. Entonces hay que masticarla bien. Así es. Sus abuelitas no les decían, mastiquen cien veces. ¿Eh? ¿Cuántas? Cien veces, mastícala. ¿Cien veces? Sí. No. No. Ahí me vas a dejar sin nadar. Pero no lloren. Mastícala cien veces, nomás quítate la dentadura. Ay, qué rico. Ay, güey. Qué horror. Chulada. Me estoy imaginando eso. Yo también no lo imaginé. Qué horror. ¿Qué es eso? No voy a poder dormir. Me dice el feo. Prepárate, pelota. Y luego todavía quiere, cuando estoy mastigando, quiere que chifle. No, bueno. No, ya, es serio, serio, serio. Qué imagen mental traigo. Hay pecados. Sí. Capitales. Órale. Yes. Hay pecados que vienen de los diez mandamientos, que si los cometes, cuidadito. Sí. Pero hay pecados que podrían ser un sacrilegio. Y hay pecados en el mar. Ah. Ay. Son pescados. ¿Estudiaste comedia? Sí, también. A que te revisen el dinero, manita. Bueno. Pero no fui. Este güey cometió un pecado que se convirtió en un sacrilegio. ¿Qué? ¿Qué hizo? El pecador. Porque este güey se metió a una iglesia. Sí. Estaba abierta 24 horas al día. Órale. Qué bueno que me tradujiste. Siete días a la semana, 365 al año. Jamás cerraba la iglesia porque dijo, es la casa de Dios y aquí pueden venir cuando les dé su regalada gana. Qué bonito. Se me está yendo el aire. Anyway. Respira. El vato este se mete en la noche cuando no había nadie. Sí. Y cometió el sacrilegio. Él es un metalero. ¿Qué es un metalero para la señorita Saso? Un metalero es de esos güeyes que viven de juntar metal. Ay, yo iba a decir a un chavo que le gusta el metal. Sí, yo también. Yo dije, le gusta el romero. No, no, no. Metal y cajas. Metalero es el que recicla, el que va ahí por las basuras, junta metal y lo vende. Ajá, mira. Y como no había mucho metal que reciclar y el vato necesita billete, pues no se llevó las copas, los crucifizos y todo. Cállate. Las imágenes quedan de bronce de una iglesia. Y ahí la lleva en el lomo, las aventó en su carrito y quería revenderlas. No se las compraron. No se dio cuenta que en la iglesia había cámaras. Ah. Ah. Tracatún. Y lo captaron. Pero el padre dijo, ají, hijo, este güey vino a robarse el metal. Y lo puso en las redes sociales y dijo, por favor, antes de que te castigue Dios y que te caiga la ley encima y te metan al bote, regresa el metal. Y como orden de milagro divino, al otro día. ¿Qué? Aparecieron todas las piezas. ¡Oh, un milagro! No, milagro, mis nalgas. Lo que pasa es que el vato tuvo miedo que le agarrara la chota, lo metiera al bote o lo castigara a Dios. Sí, qué miedo, la verdad. Porque el padre le dijo, te vas a ir al infierno, hijo de toda. Ey, ey, ey. Así le dijo. Sí, cálmate, cálmate. ¿Por qué ese padre no era tan lepero? Metaleros, no se andan robando cosas en las iglesias, por favor. Sí, róbense como el microondas que le robaron a la chayo o cositas lavadoras. ¿En dónde le robaron a la chayo? Lo dejó afuera para el solecito que va a secar, llegó el metalero y como orden divina así se desapareció. Y también una secadora así, neta. O sea, pero que dejas las cosas afuera y el metalero pasa y se lo lleva, ¿es así? Pues sí. Es como el de México que dice, se compran colchones. Casi pierde la vida el metalero. Algo así es de cuenta. Sí, pero más adelante vamos a regresar con la trampa. Tenemos con nosotros al compita Dani. Le quiere poner la trampa a su esposa. ¿Por qué, Dani? ¿Qué pasó? A mí, yo soy una persona que me gusta que la mujer esté en la casa. Y por ahí me enteré que andaba buscando trabajo y que andaba aplicando y puse unas soliciciones de trabajo y quería hacerle la trampa, pues. ¿Y por qué no quieres que trabaje, loco? No, pues yo gano bastante dinero para que quiera trabajar. Ok. Ah, perfecto. Él ganaba bastante dinero. Pero que tiene que él gane mucho dinero. ¿La mujer también puede irse a trabajar? Él necesita. ¿Quién lo atiende en la casa? No necesita. Que el santelareño le va a dar un infarto. No, gobiérnese. Me cae dura eso. Que no trabaje. A ver, ahorita regresamos enseguida. ¿Qué quiere? Qué guache novela. ¿Qué tiene de malo? Ya volvemos. Que limpia la casa. Estás escuchando el podcast del Bueno, la Mala y el Feo, donde tenemos la trampa, la enchufada, mucho cotorreo, puro chomperiente. Al momento de solicitar tu participación en La Trampa, El Bueno, La Mala y el Feo, no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. ¿Vas con tu pareja? Aquí es donde le dices. Bebe, yo nunca quedaría en ese programa, come on. Es tiempo de la trampa con el Bueno, la Mala y el Feo. Por estupe, cae ahí. Vamos con la trampa, tenemos con nosotros al compita Dani. Dice que le quieren poner la trampa a su esposa porque él no quiere que ella trabaje. Dani, pregunta, carnal, ¿por qué no quieres que trabaje, que consiga una chambita, güey? No, pues yo gano bastante dinero, ¿para qué quiero trabajar? Qué bueno que te va bien, pero la mujer se tiene que empoderar. Déjala trabajar. ¿No sabes qué bonito sentimos nosotros al tener nuestra lana y todo? No, tenemos que chamearle. Sí, Pau, pero ¿qué tal mi compita? O sea, si él gana lo suficiente. También a uno como hombre casado le gusta llegar, por ejemplo, a una casa limpia, a una casa que huela rico a comida. A una esposa que lo esté esperando así bonita. A un masajito. Estoy listo para ti, mi amor, vienes cansado. Pero miren, hay mujeres diferentes y hay mujeres que les gusta ser amas de casa y ese es su trabajo, digámoslo así, su profesión. Y hay mujeres que les gusta ser business woman. Entonces, tienes que ver cómo es tu pareja porque no le vas a cambiar el objetivo que tiene por el que tú quieras. Sí, 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 yo puedo entender eso, pero también te voy a decir algo. ¿Qué? El trabajo empodera a las mujeres en el sentido de que se creen más. ¿A poco no, compa Daniel? ¡Ay! ¡Right! Exactamente. Es que es la verdad, te voy a decir algo, Daniel. Yo creo que tienes razón, compa, porque una mujer que trabaja, a veces se le sube también. Llegas tú y le dices, oye, tengo hambre, quiero una cenita. Mañana tengo que trabajar. Pues claro, o sea, también nos cansamos. A ver, a ver, a ver. No, pero no, es que, pero volvemos a lo mismo, Pau. No tienes que trabajar. Pero uno trabaja también por gusto. Te están diciendo que hay billete. El marido trae billete a la casa. ¿De quién es el billete? Del marido. El produce. A ver, la mujer también quiere tener dinero. Yo sé, pero una mujer también le gusta ser productiva y hacer sus cosas. En la casa. Yo también, no, 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 no. ¿Puede ser productiva y hacer tus cosas a tú? ¿Y por qué no la limpias tú? No, no quieres estar haciendo tu jale de ama de casa. Yo puedo hacer mi jale de ama de casa. Si yo estoy trabajando, a ti te toca limpiar la casa. No, es que. Estás ahí sola nomás viendo. Pero yo estoy trabajando también. Entonces aquí hay algo importante. Pero no tienes que trabajar, mi amor. Pero quiero trabajar. Y ahora, lo que yo quiero hacer en la casa luego como acto de amor. Si ustedes quieren una persona que se dedique full time a cuidar la casa y a limpiarla, pueden pagarle a alguien para que lo haga también. Si yo tengo responsabilidades. Entonces, ¿perdón? Nomás va a estar viendo VIX ahí la tele. No, porque la mujer está trabajando. A ver, espérame. ¿Y si quiero un hijo también lo tengo con la muchacha que contratemos o qué? Por supuesto que no. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es el trabajo del hogar. Y otra cosa es el papel de la esposa. Si no está la mujer en la casa y está la chacha y está buena, pues, ¿verdad? No digan tonterías. O sea, ustedes viendo mujeres ya con cualquiera caen. Antes no había esa infilidad con los hombres en los tiempos de antes, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con lo claro. El hombre está para trabajar y la mujer para atender a marido y a la casa, ¿no? Eso ya, eso es cosa de verdad del pasado. La mujer se ha empoderado. No, no, no. Mira, hay algo bien importante que quiero mencionar. A ver. Por favor, mujeres, comuníjense y digan su opinión. A ver, a ver. Mira, una cosa es que mi marido, mi hombre me diga, ay, mi amor, tengo hambre. Y yo se lo haga con amor. A otra cosa es que me exija que yo tenga que hacer las cosas. Eso es muy distinto. Déjame entender esto, Pau. Entonces, tú eres ama de casa, estás, o sea, no trabajas, pero sí trabajas en la casa porque el trabajo de ama de casa es muy fuerte. De acuerdo. Pero, por ejemplo, llega tu marido y luego que a las, digamos, no sé, tres de la mañana, él diga, se me antoja un caldito, mi amor, levántate, házmelo, lo quiero, es más gallina fresca y todo el rey. ¿No se lo harías? Ay, oye, también, pues no es restaurante, papi chulo. ¿Qué? Sí, mi marido. Pero no trabajas, hija. A ver, no trabajas, si no trabajo. No tienes un empleo. A ver, si no tengo un empleo, seguramente van a haber topercitos en el refri y mi marido, papi, me voy a casar con un hombre que no sea inútil. Te voy a decir algo. Yo tengo un compadre de Monterrey, él odia la comida recalentada. Yo no, yo soy maletano. Pero sí, y mi compadre, mira, trae a mi comadre así. Así. Compadre. Trabaja, trabaja. No, no, no. Daniel, tú eres también de esos que te gusta así, si algo se te antoja, te gusta que se levante tu mujer aunque esté dormidita. ¿Al día de restaurante? No, sí, así debe ser. O sea, uno llega a la hora como yo, si soy troquero, llego a la hora que sea, pues yo espero que esté la comida. O sea, también en la carretera, pues uno no puede desentender. Es troquero a la hora que sea. Está bien, compadre, no, no, no. Y los troqueros hacen feria, ¿eh? Si no hay necesidad que trabaje la señora, ¿para qué, compadre? Yo digo, a pagar más taxes al gobierno, ni más pobre ni más rico. Ay, cállate taxes al gobierno. Ya ahora sí por eso no vamos a trabajar. Nada que ver. Trabajemos, mujeres. Pero algo bien importante, ¿eh? O sea, entiendo que él llega de noche y todo. Su trabajo es inusual. Si llega en la madrugada porque trabaja, es un placer atenderlo. Pero si se va de borrachar, es pelar. Ah, no, no, ya estás hablando otra vez. No, no, espérate, no, 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 no. No metas eso, no metas eso. A ver, Daniel, vamos a marcarle qué pasaría si nos damos cuenta que tu esposa sí anda buscando trabajo o quiere chambear, güey. Tendremos que hablar muy seriamente de lo que vaya a suceder porque, pues, si va a trabajar, pues, mejor que se vaya. ¿Cómo que se vaya? O sea, de verdad no lo puedo creer. O sea, solo porque una mujer quiere crecer y quiere trabajar, que se vaya. ¿Por qué no comparte sus sueños? No, Daniel, bueno, ahí sí, Daniel, yo pienso que también tú deberías de tal vez platicar, no, que se vaya, no, que se rompa el matrimonio, a lo mejor. Que chambear y que te atienda machín. Ahí está. Claro, déjala crecer. Hablando las cosas, ¿entiendes? Daniel, a ver, ¿y qué le podemos decir para averiguar tú qué has escuchado, qué rollo? Pues anda aplicando para mesera. O sea, ahí le pueden, por ahí le pueden llegar, hablarle como que le están hablando de un trabajo de restaurante. Ok, ok, feo. Dile que le está llamando el restaurante que le aplicó y todo. Sí, con Adriana, por favor. Sí, ella habla. Adriana, mire, le estamos hablando de aquí del restaurante donde aplicó. Ajá. Pues da la casualidad de que sí tenemos una apertura para una de las meseras. Se nos va a ir a una de las muchachas y queremos reemplazarla con otra. ¿Usted tiene experiencia de mesera? Ah, pues no, pero pues yo me aplico ahí y aprendo rápido. Ok. Yo necesito chambear. Ah, bueno, tendría que pasar por un entrenamiento de tres días para que se aprenda bien el menú y cómo servimos la comida y con eso, pues ahí le vamos a decir si califica o no. Ah, estaría perfecto, me parece bien. Tengo para los días para entrenar, tengo jueves de esta semana. Perfecto, yo estoy disponible, yo tengo el tiempo. ¿Por qué andas buscando trabajo? Ya te dije que te quedaras en la casa, pues. A ver, Daniel, gobiérnate, no la trates así, no le hables así, escúchala. Hola, y mujeres, si quieren trabajar, trabajen. Sí, hola. Que limpien también. Adriana, ¿cómo estás? Mira, somos el bueno, la mala y el feo. Lo que pasa es que tu marido, Daniel, que es troquero, él nos llamó y nos dijo que te quería hacer esta llamada para saber si es que estabas buscando trabajo y todo el rollo. Ya te dije muchas veces que ya no quiero que andes buscando, pues. ¿Y qué quieres que haga? Todavía de todo lo que te doy, todavía estás buscando. Yo necesito trabajar, yo necesito sentirme útil, yo necesito tener mi dinero, pero yo no quiero estar esperando, estarte estirando la mano cada que yo necesite algo para ajustar a la casa. Yo no quiero estar aquí como florero, nada más de adorno. Ya te dije que... No andas con tus... ...bregaderas ahí, llamándole a radio. Eso, eso, eso. Porque quiero arreglar el problema. Se puede sentir útil en la casa, puedes hacer muchas cosas en la casa, hay muchas cosas que hacer. Pero quieres que te falte el respeto en la calle y yo tenga que ir a meterme a problemas con alguien más. ¿Ya vas con tus... celos otra vez? Por eso soy el hombre de la casa, ya te dije que no vas a trabajar. No, 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 no lo acepto. Yo no voy a hacer lo que tú dices, si te gusta, bueno, si no, pues... ¿Cómo, ch***? ¿Qué no vas a hacer lo que yo diga? Necesito sentirme útil y necesito cortar. Entiende, ya te dije que no. Bueno, vamos a ver entonces... Vamos a ver de qué cuero sale más correa. Yo voy a ir a trabajar y es una decisión tomada. Esta fue... La trampa. Donde caen mecánicos, zapateros, cocineros y hasta mis compas de la constru. Así que mejor no seas traza. Dime, tiroso, porque el próximo ganador podría ser tú. ¿A qué trabaja? Ella muy bien. Lo tiene todo. La felicito, la felicito. ¿Quién las entiende? A ver, a ver, chicos, por favor, no sean rudimentarios. Estamos en otro ciclo, ¿sí? En otro ciclo las mujeres trabajamos, estudiamos, hacemos labores de casa, somos mamás, somos emprendedoras. Mira, yo soy... No es que no necesitemos. El hombre es nuestro compañero de vida. Así hablan ustedes. Yo soy de los que pienso, Pau... Nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Es que pienso que si el hombre gana lo suficiente para mantener a los dos, no es necesario que la mujer trabaje. Si la mujer no quiere trabajar, que no trabaje. El trabajo en la casa es ya demasiado. Claro. Porque mira, por ejemplo, hay mujeres que son amas de casa. Y está dificilísimo. Y pregúntales que ya para las... se les hace las tres de la tarde, pero de volada. Por supuesto. El día se les va rápido. Concuerdo con eso. Pero si la ama de casa, si tu mujer te dice un día, oye, mi amor, me gustaría irme a trabajar porque me quiero sentir útil, porque quiero ganarme mi dinerito. Sentar la escoba. ¿Por qué? Cállese. Por esto, esto, esto. No tienen ustedes por qué decirles que no. No son sus papás. No, no. Pásenme mis guantes de box. ¿Cuántas viejas no hay ahí afuera que dicen, ay, yo ando buscando el hombre que me mantenga? ¿Todos quieren que las mantenga? Pues busquense esas. Busquense esas si quieren eso. Tú porque estás aquí, nomás. Y hay muchas mujeres que trabajan. No les quiten el valor. No, Pau, con los guantes no le pegues al feo. No, 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 no. Harukin, Harukin. No, no, no. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. Puro show.